Hola que tal sobrevivientes, soy nuevamente Zeta y estamos en el primer capítulo de la guía del sobreviviente Zeta Que tal chicos, lo primero que vamos a fijarnos en esta guía va a ser la creación de un personaje en un servidor la eliminación de dicho carácter por si nos equivocamos o queremos cambiar de sexo o queremos cambiar el nombre y también vamos a ver la selección del servidor Bien, la creación va a ser bastante fácil, vamos a entrar a este servidor que se llama Chaos o Chaos como quieran decirle y vamos a poner donde dice Hoinserver, lo primero que se nos va a mostrar es la pantalla de creación de carácter y vamos a elegir entre los caracteres que tenemos a cada selección Tenemos dos perfiles de hombre, tenemos dos perfiles de mujer, el primer perfil de hombre es semi afeitado el segundo es prácticamente un poco más afeitado, más churejón no sé si se habían dado cuenta en eso, más churejón y la primera mujer es, bueno la mujer estándar y la segunda es como media travesti ya porque tiene como, no sé, es travesti digámosle así, es un poco travesti entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear un personaje hombre y aquí viene el nombre entonces acá empezamos a mirar la pieza que tenemos aquí un bucillo de pasta de dientes se llama Pepsodent o podemos ponerle calendario o también podemos poner parlantes una vez que el nombre sea validado podemos seleccionar el carácter por ejemplo vamos a elegir la, nuestra querida amiga transfuga transexualmente y le vamos a dar a hoinser, vamos a esperar esta pantalla aquí y que inicie ojo no tengo nada, nada contra los transexuales solamente un poco de humor negro para este humilde canal bueno, aquí ya tenemos nuestro carácter creado, estamos en el servidor no voy a hacer nada más que desloguearme para la eliminación del carácter bueno, una vez fuera para buscar el carácter que nosotros queremos eliminar lo podemos ordenar por el nombre y buscar el nombre obviamente del servidor que está acá o también podemos ordenarlo por personaje creado que es la parte que está al lado de name le hacemos clic y vamos a tener todos los monitos de color verde que hemos, bueno que eso significa o simboliza que tenemos un personaje creado y en la parte inferior podemos ver donde dice servidor chaos o chaos dice carácter name y parlantes y ahí perfectamente podemos apretar delete le damos así y se nos borra el personaje en el servidor chaos y para volver a crearlo obviamente podemos ordenar alfabéticamente y ponemos acá en chaos y le damos join, seleccionamos nuevamente lo que queremos crear y ponemos nuestro nombre y le damos join server para volver a entrar al mismo servidor obviamente vamos a aparecer en otra parte y ya podemos empezar a jugar en el server que nosotros queramos para elegir el servidor tenemos que fijarnos primero en qué fase estamos nosotros en el juego si estamos primerizos, si tenemos un nivel avanzado y aquí apuntemos realmente podemos apuntar a pvpear, podemos apuntar a construir o podemos apuntar a tener una sobrevivencia plena o sea tanto como matar como también construir también tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra capacidad que tenemos en el servidor o sea jugamos con más personas, vamos a futuramente meternos a un grupo o vamos a jugar solo, porque por ejemplo normalmente aquí no vamos a ordenar ni por nombre, ni por tipo, ni por ruler, ni por ninguna cosa sino vamos a ordenarlo por la capacidad del servidor que se encuentra en este momento de medium significa que hay de 50 personas hacia arriba bien al servidor el servidor high no sé realmente cuántas personas tenga pero es prácticamente 130, 140 que es lo que soporta los servidores creo que en el parche anterior ahora lo acaban de disminuir, no recuerdo muy bien pero voy a buscar la información y la voy a poner abajo en la descripción del video bien, si nosotros estamos iniciando bueno, lo vamos a ordenar por capacidad y vamos a ir a la parte de abajo bien, no piensen que esto es como menosprecioso en sí mismo pero les recomiendo empezar en un PBE así o en un, perdón, en un PBE bajo o un PBE bajo igual porque en el PBE alto no van a encontrar nada así se pueden localizar en el mapa aprenderse las partes principales del mapa las partes más características cómo orientarse en un mapa, verlo, leerlo podría ser una guía bien leer un mapa yo me considero que una persona que se ubica perfectamente en el mapa tú me dices, ya yo estoy acá, hay tres árboles azul al frente dos árboles verdes acá, tres amarillos a la derecha, uno rosado acá y te digo exactamente dónde está ahí pero, ¿qué es lo que pasa? hay personas que no se ubican porque están recién empezando a jugar y obviamente para eso es esta guía así que les recomiendo entrar a estos primeros servidores para que sepan cómo jugar vean la dinámica del juego y obviamente sigan viendo mis guías y se vayan orientando dependiendo de las guías que hagan lo que vamos a hacer aquí es obviamente primero saber si somos newbie vamos a empezar con servidores bajos si somos más o menos experimentados podemos empezar con medium o estos low que acá que normalmente suben a medium o bajan a low y las características del servidor obviamente dan o tazan otra cosa por ejemplo en este servidor salen estos signos muchas personas se preguntarán en el principio de la guía qué significan esos signos bien, vamos a empezar bueno, las cuchillas significan pvp obviamente por eso es el tipo de servidor pvp significa persona vs persona player vs players en inglés el segundo signo significa headshot only que quiere decir que los zombies solo los puedes matar de headshot no puedes golpearlos en el pecho no puedes atropellarlos porque no los matas el segundo signo significa free to person o primera persona que solamente puedes andar en primera persona no puedes poner la tercera persona y el confort 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 noble que tenemos acá significa clad whip o receta whip que significa que cuando te matan se te borran todas las recetas o sea, si aprendiste a hacer no sé, un chuck cuando te matan se te borra se te borra esa receta el signo que tenemos más arriba que son la campfire o la fogata significa pve player vs qué significa la e no tengo idea pve significa player vs environment que viene siendo la máquina o bot podría haber sido pv bot una cosa así obviamente no te puedes matar con los demás amigos que encuentras en el servidor sirve por eso le digo sirve bastante como para entrar al servidor y empezar a aprender porque no vas a estar preocupado de que te va a matar otro player solamente vas a estar preocupado de que te maten los zombies y en estos servidores generalmente lo usan para construir o sea, para ver las capacidades o las dimensiones que puedes hacer una base qué tan grande puedes hacer una base dónde puedes hacer una base y cómo puedes hacer una base bien y los servidores que vienen con la letra BR es de la característica de Battle Royale Battle Royale es una disciplina o modo de juego que es más bien como de diversión puedes ganar artículos que quedan en el inventario de la cuenta y puedes jugarlo o team 5 viene siendo 5 personas que tú puedes tener amigos que vas agregando al juego o puedes entrar en el team 5 solo y te asignan 4 personas nuevas 3, 2, 1 dependiendo de las que tienes el team tú o las que te faltan para el team el team BR2 obviamente es un team para dos personas tú puedes invitar a un amigo a jugar contigo y obviamente de estas dos disciplinas del team 2 y el team 5 quien gana le da la recompensa a todos o sea, si es que yo muero al principio y me salgo y mi amigo queda al final y gana toda la partida yo voy a ganar lo mismo que gana él porque él ganó, al final gana el team si bien en battle royale no hay zombies solamente lo que es el player vs players sin zombies, hay autos hay armas por todos lados el hobby hardcore o entrar en hardcore viene siendo es como lo más difícil obviamente hardcore porque es un pvp con zombies en primera persona y de noche entonces es bastante difícil se juega solo a no ser que te ponga de acuerdo con una persona dentro del juego y bueno se disfruta bastante porque es bastante difícil y la recompensa que te da que solamente se la da al primer lugar es bastante buena se vende bastante bien en el mercado de steam joven regular o servidor regular de battle royale es uno de los servidores más llenos que pueden encontrar el número máximo parece que son 140 o 150 personas que juegan y es como una buena idea de empezar a jugar ahí para aprender donde salen los respawn de los autos y bueno también ubicarse en el mapa porque ahí se va reduciendo el mapa vas viendo la orilla y todo el tema puedes seleccionar la región si se fijan en este momento yo tengo solamente la región use pero si activamos acá arribita europa y australia también aparece bueno como crear un personaje en battle royale es súper fácil solamente tienes que darle join y escribir tu nombre por ejemplo si haces un join hardcore también pero en el caso de team team más 2 tengo que invitar a una persona por ejemplo quiero invitar a alguien le doy secundario invitar segunda me voy a invitar a mí mismo no me llevo la invitación o mansión bueno si no tengo nadie para invitar le doy join y cuando le doy join se van a fijar que me va a aparecer para crear el carácter también aparece en el battle royale 5 si no tengo personas para invitar le pongo join y va a aparecer para crearme el personaje bien vamos a hacerlo en el team 2 vamos a darle join vamos a crear un un nombre un cubo de rubik un cubo de rubik que tengo en la pieza le damos a join y va a salir una cola bueno porque obviamente están jugando los jugadores ahí bueno una vez fuera del servidor obviamente ya creamos el personaje entramos al server y cerramos la cuenta vamos a ordenarlo nuevamente por el personaje creado y vamos a fijarnos que tenemos ahí el servidor de battle royale también podemos ordenarlo por tipo y vamos a fijarnos todos los battle royale bueno vamos a descliquear esta opción y vamos a fijarnos los battle royale que tenemos acá que es el team 5 que es el server india team 2 que es este dos person el forever alone que es este de arriba battle royale obviamente aquí aquí vendría siendo europe y en su defecto aus así que tenemos activado en la selección de filtro y el forever alone hardcore gordito friki que es el battle royale free to person hardcore y obviamente lo podemos borrar haciéndole click abajo en delete character y ya tenemos listo para volver a crear otro otro personaje en estos servidores de battle royale bueno chicos yo por mi parte me despido este es el primer capítulo de la guía del sobreviviente Zeta y espero verlos en los siguientes capítulos comentando pidiendo guías de algunas cosas para ver algunos bugs como solucionar cosas denme ideas para seguir haciendo guías en este juego tan entretenido que es H1Z1 me despido soy Zeta de la guía del sobreviviente Zeta de la guía del sobreviviente Zeta